Ya se que es la guerra Acá hay 1-7-3 más No piques mi Párate Estoy mirando atrasado Estoy esperando que pasen weon Pero tú no me sirves ahí porque te pasan por corte y me ven weon La 6 no se curó hasta el 120 Esta es uno en lambra Ehh corta Lámpara, lámpara ¿What? Buena luz, terrible Fue un buen herde ese headshot ¿Pero qué? Escucha, me va a decir, ¿dónde querés que me ubique, brother? O sea, me refiero a que no le quise una hiperhuggy si te hubo buena guan Pero, ¿cuál es el headshot? Fue mucha suerte, guan ¿Suerte? ¿Por qué? Porque, guan yo...